esto está comenzando hay personas conmigo en todos los lugares del mundo con el corazón puesto aquí ahora en este vídeo yo estaba aquí alrededor de las 2 la tarde no más menos vino un hombre joven un latino una motocicleta subió yo lo vi ya me tocó la puerta no me presentó un carnet ahí que no tuve la preocupación ni de verlo y le dije que pasara quería que hacía falta y entonces ahí se inició una conversación más o menos le dije lo que yo estaba haciendo porque lo estaba haciendo y porque lo iba a seguir haciendo mientras estuviera suelto iba a seguir haciendo entonces empezó a preguntar nosotros que ya ha terminado la conversación de nosotros no hay que no tengo que rendirle cuenta y se ve y después a poco rato él hablaba que se yo vino la perseguidora y me lleva a mí se me levantó el acta y cuando se me fue de la libertad de dice que la instructora me dijo que basándose en el artículo 60 de 160 y 161 creo que y 34 cuatro palabritas más que no me interesaron mucho y después escrito a tinta se pudiéramos decir se se me imputaba por la causa de él convocar a manifestaciones en la calle en contra del proceso revolucionario y eso yo te lo voy a afirmar porque no en contra del proceso revolucionario cubano es en contra de las cosas mal hechas del proceso revolucionario cubano yo estoy a favor de la salud del deporte el tiquitín yo estoy a favor de los disparates que se están haciendo y en eso en contra de eso contra lo que yo voy había dicho anteriormente a un periodista que me habían preguntado que no pertenecía a ningún grupo opositor y ahora ratifico ahora pertenezco a todos esto es una acumulación de remordimientos primero de resentimientos después y toda esa gama de sufrimiento de 64 años de existencia fue ya como el vino que se fermenta y lo que ha quedado es cero entendimiento político qué bueno que esté sin teléfono así tengo menos posibilidad de decir disparate así que el teléfono es más si le hace falta quédense por allá para su trabajo ya alguien me regalará otro este señor que está aquí en el nombre de dios va a salir caminando del caballero de parís a las nueve de la mañana si dios me lo permite y ir hasta el parque quijote como lo hice ya tres veces en solitario por un asunto de fe sin convocar a nadie ahora sí convoco a las personas que tienen que tengan coraje y decencia que se paren ahí en el muro del malecón para verme pasado yo no tengo fe y confianza en mí como para predecir cosas pero si tengo fe en el señor y el amor y en la voluntad de unirse cuando las personas se aman gracias los amamos